El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño Tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Corroceando, cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Daré que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha Te huye es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor Pon el alma liberada Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Al verte que yo le canto Es al color de tus maizales Y al verte de los cerros Y las playas tropicales De la paz al Guajorán Mi país está muy triste Pero el salvadoreño Pero el salvadoreño A cualquier adversidad Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Pero dale salvadoreño Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur El salvadoreño Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Germinará sobre el mar Y será una enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo Con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo Del divino salvadoreño Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Y como dice Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga el sur Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño!